hola a todos hoy les traigo rabo encendido aquí tienen la lista de ingredientes empezamos con sal ajo en polvo sazón completo orégano comino en polvo volteamos las piezas y volvemos a agregar los mismos ingredientes por ambos lados con las manos vas a untar bien toda esa sazón para asegurarnos de que quede bien adherido en una olla de presión precalentada vamos a agregar las piezas aquí no agregamos ningún tipo de aceite porque ya las piezas de rabo contienen bastante grasa las volteamos para asegurarnos de que se oyen bien por todos los lados agregamos el ajo el ají rojo el pimiento y una hojita de laurel agregamos una lata de cerveza agregamos una lata de 8 onzas de salsa de tomate agregamos sal comino orégano sazón completo mezclamos todo bien nos aseguramos de que ese sazón quede también en la salsa que está debajo le ponemos la tapa a nuestra olla de presión y le damos presión por 25 minutos cuando se le vaya a la presión a la olla ya estás listo para disfrutar un delicioso rabo encendido que lo disfruten o o y ¡Suscríbete!